No, no, ya no es como el objeto, depende siempre de esto, hacen lo posible, también el soy domingo que lo demostraron, ellos motorizaron, ya no levantaban la parte, bueno, no es que no levantaran la parte, no levantaban la parte, ni durante y después, ellos no motorizan, tienen la suficiente chapa, que también no la foto de los individuos. ¿Querés de la net, Gabriel? ¿Querés de la net? Bueno, entonces si comes toda la comida, comes de la net. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Bueno, pues no se viene. Mira, 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 mira. No quisieron volver a la net.